bueno por aquí estoy en la tienda de walmart y pues este vamos a estar dando una vuelta por aquí por la tienda bueno realmente si me si estoy un poquito como que les diré este asustada y pues siempre para los cambios y cosas así uno se siente como diferente pero pues ahorita con todo esto que está pasando bueno con todo lo que pasó hace algunos bueno ya más de un año por ahí si se hace súper raro estoy dando una vuelta por aquí por la tienda estoy grabando un vídeo y bueno miren hay muchas personas casi el 80% de personas dentro de la tienda no tiene mascarilla yo no sé ahora pues antes se veía así como raro que las personas tengan la mascarilla puesta ahora es al contrario siento que muchas personas siento que muchas personas me están viendo como rara por tener la mascarilla de apuesta que de hecho la traigo ya tengo la vacuna este ya tengo la vacuna del COVID y todo eso pero siento que aún como que me da miedo quitarme la mascarilla entonces pues si está como un poquito contradictoria la cosa de que no sé si es que este quitarme ponerme la mascarilla como les digo este muchas personas de las que pues están aquí en la tienda mientras les estoy grabando los vídeos y todo eso si me ven como como si como rara como les digo como un 80% de personas no tienen la mascarilla entonces pues bueno ya ni siquiera pues este ya uno ya no sabe muchos de los empleados la tienen miren por ejemplo la señora de ahí la tiene pero pues miren no 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 las tienen muchas personas no las tienen entonces ahorita estamos como en esa faceta de volver a la normalidad pero con miedo pienso yo no sé cuándo definitivamente yo me vaya a quitar mi mascarilla ahorita viene aquí a dar la vuelta a ver si es que por ahorita pues todas estas cosas de hand sanitizer y todo eso están con los precios locos súper regalados 3 dólares un dólar así o sea súper baratísimo todo esto que se quedó ya este pues ustedes saben ya 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 quedaron para el final o sea de cositas miren por aquí también hay otras cosas de clearance entonces estoy dándome por aquí la vuelta guau miren este 43 dólares a 9 dólares esto está súper bueno no creo que haya sido algo que regresaron pero miren el precio guau bueno pues aquí seguimos dando la vuelta y como les digo para mí si es un poquito más difícil este esto de acostumbrarme nuevamente a quitarme la mascarilla igual era al principio o sea todo fue una polémica aquí y me da mi miedo porque pues bueno si estoy vacunada pero pues yo estoy bien bien expuesta a porque pues yo salgo todos los días yo estoy todos los días en contacto con personas entonces pues a mí sí se me hace como un poco más complicada la cosa o sea es una decisión más difícil no sé ustedes déjenme aquí abajo en los comentarios qué piensan creen que es una nueva etapa de adaptación y bueno aunque piensan ustedes porque para mí sí está más difícil esto y voy a terminar de hacer mi vídeo voy a terminar de hacer mis compras y pues bueno al ratito ya nos volvemos a ver y bueno como les estaba contando por la tienda de walmart ya vimos un poquito ahí de cómo cómo está la gente ahorita ya me estoy yendo a retirar a mateo a su escuela y también estoy un poco preocupada ahí miren enrojecimiento de mis brazos no me pasa todavía estoy vivita vivita por ahí les compartí ya al ratito les cuento para las personas que no que no saben lo que me pasó este cómo les digo también tengo un poco de miedo por aquí por donde mateo porque mateo todavía no está vacunado entonces estoy en contra entre la espada y la pared porque digo sale vacuno no le vacuno que hago es niño no sé la verdad pero no sé si ya les dije o no sé pero cuando vine a traer a dejar a mateo en la mañana ningún niño tenía mascarilla entonces como que si me pone eso en como les digo entre la espada y la pared porque me da miedo vacunarle pero veo que ya nadie usa mascarilla entonces como que estoy exponiendo a mateo a eso entonces no sé no sé no sé no sé qué voy a hacer es grave esta decisión pero yo creo que pues por el momento es lo que es lo que es todavía no ha salido de vacaciones todavía le falta toda una semana entonces cuéntenme ahí a ver ustedes qué harían en mi caso mis chicas si tienen sus niños qué van a hacer si los van a vacunar o no pero pues bueno y ahorita va a regresar a la casa tengo toneladas de ropa para lavar muchas cosas que desempacar limpiar las maletas bueno todo un relajo ahí pero de a poco y con este ardor que tengo todo esto que ven me lo hice en la playa el último día de el último día antes de venir me quemé horrible creo que mis quemaduras si están bastante bastante grandes no es así nomás una quemadura que ya o sea te pasa no ya estoy ya mañana será creo que el tercer día hoy es el tercer día ya no sé pero el cinturón me duele me duele aquí arriba y me duelen las partes de las piernas así que cada cada bachecito que encuentro es como que hoy hoy porque si está dolorosa la cosa pero pues bueno vamos por mateo ahorita 20 minutos después momento de desmaquillarnos y del chisme mis chicas vine ya recogí a mateo ya está tarde son como las 8 de la noche ya y pues bueno desempaqué un poquito la ve un poquito también bueno no un poquito sino mucho 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 la ve pero se demora mucho en secarse entonces pues bueno ahí estamos sacando tandadas de ropa y mientras tanto les cuento este ya conversé con mateo y que creen me dice mateo que en la escuela casi nadie llevaba mascarillas que eran súper contadito a los niños que traían las mascarillas como pues sí como unos 10 lo que escuchan es la la aspiradora respirando entonces si no muchos niños traían mascarillas y pues creo que sí creo que sí vamos a vacunar a mateo lo voy a poner a investigar un poquito más sobre esto de las vacunas y a ver qué pasa entonces vamos a ver mis chicas vamos a ver qué es lo que lo que acontece y bueno les voy a mostrar me yo ya les conté un poquito por ahí por el canal de cupones de lo que me pasó en los brazos y bueno resulta que van a estar viendo a lo largo de del canal muchos vídeos de pues las vacaciones que tuvimos les voy a contar un poquito a nosotros nos regresamos el día miércoles si el día miércoles ya de ahí de cancún van a estar viendo vídeos y todo eso de pues del viaje y todo y resulta que el último día se me ocurrió a mí ponerme un bronceador factor solar 50 todo el tiempo estuve utilizando este de aquí este en crema y el de spray de la marca de neutrógena me sirvió muchísimo no me quemé nada durante todos los días que estuve ahí hasta que dije pues bueno ya agarré un poquito de color ahora sí me voy a poner un protector solar un poquito menos menos pues sí con menos a protección y resulta que me casi me muero o sea me dio tipo insolación me dolía mucho la cabeza estaba súper cansada la piel me punzaba por aquí ustedes pueden ver más o menos este es el color de mi piel normal y miren cómo estoy o sea es una diferencia brumal ahí está miren está aquí acá les voy a mostrar un poquito de cómo se ve mi espalda bueno este miren ahí está ay no ni yo no me la puedo creer miren cómo se ve mi espalda en la parte de aquí arriba recuerdo haberme puesto un chisguete un chisguete así de protector 100 y el resto miren cómo es lo traigo o sea está ya llevo bastantes días así pero no se me ha quitado les voy a mostrar un poquito por ahí miren cómo se me ve o sea la piel está bien 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 y ahí está miren aquí estoy roja y aquí estoy blanca y pues bueno ni les muestro lo demás porque traigo prácticamente casi todo el cuerpo así pero sí mis chicas es terrible 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 a lo que yo les aconsejo es que si ustedes van a exponerse en el sol no no hagan que les dé pues no no cambien su protector o sea no cambien su protector solar póngase en el protector solar 100 miren ya traigo un montón de ojeras dios mío santísimo entonces sí fue lo que me pasó y yo me asusté un montón realmente pues sí les voy a mostrar esta es la crema que me estaba poniendo allá que es esta de Walgreens que es Aftersun tiene aloe y ayuda como para la inflamación y todo eso sí me ayudó un poco pero ya me pusieron vinagre ya me puse el día de hoy tomate ajitomate fue lo que me puse y estaba utilizando esta de aquí pero es light hidratación leve entonces tengo otra que es como hasta por el tercero de este entonces esa es la que me voy a estar poniendo quiero terminarme esta crema de aquí porque ya la abrí hasta si ya se me rompió la tapa entonces pues sí lamentablemente son cosas que pasan y pues qué les puedo decir nada yo pensé que no me iba a quemar tan peamente o sea sí me rosticé horrible y no no pues no pensé que me iba a pasar ya había agarrado un poco de sol pero pues bueno ahí van a estar viendo el transcurso de la semana todos los videitos que les voy a estar compartiendo grabé varios videos para que ustedes pues también como les había dicho por aquí me acompañaran a este viaje que fue hermoso realmente hermoso 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 y pues nada mis chicas ahorita pues quiero ducharme quiero lavarme este cabello porque pues sí y miren el tinte que me puse fue el de clay roll y realmente ese tinte está súper bueno no se me cayó tanto y pues miren mis canas casi no se ven por aquí tengo una una pero está así como media como media roja pero nada súper bueno ese tinte yo pensé que el tinte no me iba a quedar pero sí sí mi cabecito pues bueno ahorita me voy a duchar mis chicas y pues nada a ver si es que me pongo esta crema porque estoy que ya no me aguanto ni el brasier literalmente y ¡Gracias!